Música Nosotros somos los Krugers, somos de Paso de Ovejas, Veracruz Vamos a tocar Mujer Liviana, esta rola es música de nosotros Con letra de José Cruz de la banda real de 14 Música Esa aliviada, esa ligereza, con que das calor, con que te despiertes Llegué ese lunar como un corazón guiando a la cadera Y la boca dulce para el mal sabor de la despedida Cuando dices sí, cuando caes del cielo, a mi realidad, a mi aburrimiento Rompes el ritual de la soledad y fechicería Si me da la gana deshacer de la cama, de mis temores Esa aliviada, esa ligereza, con que das calor, con que te despistes Llegué ese lunar como un corazón guiando a la cadera Y la boca dulce para el mal sabor de la despedida Y la boca dulce para el mal sabor de la despedida Cuando dices sí, cuando caes del cielo, a mi realidad, a mi aburrimiento Rompes el ritual de la soledad y fechicería Y me da la gana deshacer de la cama, de mis temores Guau, 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 guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau